Siento desolación y una tristeza inmensa No responde a razón Todo está en mi cabeza Un mundo que murió Una vida que empieza Libre de esa obsesión Pero residuos quedan Cargo con mi dolor Y a veces la pereza Sigo diciendo que no Rotunda es mi respuesta Una daga de fuego Mi corazón atraviesa Es el peso de ayer Me he perdonado a medias No puede haber rencor Busco paz y no quiero Un conflicto interior Que entre canciones se va No sé hacerlo mejor La vida es una prueba Una oportunidad Tú luchas como yo Esta es nuestra empresa Lo estás haciendo bien Y una alegría inmensa Escribo con pasión En busca de respuestas Y pido con pasión Y una calma serena He pasado a la acción Y a veces no hago nada Pero esa inacción Es la mejor jugada Tú me entiendes amor Siento desolación Y una tristeza inmensa Y una tristeza inmensa No responde a razón Todo está en mi cabeza Un mundo que murió Una vida que empieza Eres tú mi calor Y mi mañana fresca